Música ¿Por qué soy actor? Te voy a explicar. El otro día que rompí muchísimas fotos me di cuenta. Mi madre, que era una mujer muy guapa, aunque sea utópico, sí, que las madres son guapas, pero una mujer realmente hermosa, tenía la manera de disfrazarse. El otro día en el archivo de fotografías que me dejó mi hermana, encontré cantidad de fotografías de mi madre disfrazadas de Pierro, de Aragonés, de todo. Entonces yo creo que de ahí viene. Y además a mí de chico, no sé por qué razón, me disfrazaba mi madre de Aragonés, de Baturro, sobre un caballo. Entonces yo creo que de ahí, ya después en el colegio, entró el bichito de la actuación. ¿Por qué no vino Müller? No pudo. Lo fui a ver, pero me dijo que dijo. Que se sentía mal, que no, que no qué. Que no iba a servir para un asunto como el del domingo. ¿Se asustó ese? No, Berger, no. Es un buen tipo, Müller. A mí me molesta la gente que se asusta de pronto. ¡Có, Cá, Cá, Cá! ¡Cá, Cá! ¡Zácó y el fóngí! ¡Provártá! ¡Cá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.